... Sí muchachos, buenas tardes para todos. Es Alcun Agüero que está descendiendo de su vehículo... ...impecable. ...caminando con cierta dificultad después de lo que ha sido... ...la situación de ayer, ingresando a la clínica en donde se van a realizar los estudios. Seguramente en minutos nada más vamos a poder confirmar... ...informe al club y bueno, ya después se verá cómo siguen los pasos. Mientras tanto mañana iré a la AFA para seguir los tratamientos... ...y bueno, un desgarro que seguramente será un mes o la evolución, depende. ¿Tenés miedo de perderte el partido con Brasil? Y obviamente ahora uno no piensa qué va a pasar en un mes... ...pero bueno, lo importante ahora es recuperarme lo más rápido... ...siempre uno quiere jugar lo más rápido posible... ...así que bueno, ahora recuperarme, no me queda otro. ¿Tenés que parar en tu mejor momento? Sí, bueno, viste, porque bueno, venía jugando partidos muy seguidos... ...y bueno, hasta el último momento estaba medio en duda... ...pero bueno, uno siempre quiere jugar y nunca sabe qué es lo que le va a pasar... ...pero bueno, nada, cosas que pasan y ahora a darle para adelante, otra no queda, ¿no? Hay muchas bajas para jugar con Paraguay, ¿va a estar difícil? Sí, a ver, las eliminatorias siempre son difíciles... ...así que ayer nos tocó perder, Paraguay viene a ganar... ...así que en su cancha creo que va a ser muy difícil... ...pero bueno, ojalá que tenemos grandes jugadores que podemos llegar a ganar, ¿no? ¿Estabas al 100% para jugar frente al jugador? Sí, a ver, yo estaba bien, el tema que, como te digo, venía del último partido con una molestia... ...pero no, en los dos días que tuve descanso recuperé bien... ...pero como te digo, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar... ...yo para mí estaba muy bien, el Tata me preguntó y le dije que estaba bien y... ...y bueno, después uno no mide el esfuerzo que hace y el pique que hice... ...no es que no voy a picar, pero vos picás y por ahí no te pasa nada... ...y bueno, ayer me pasó, pero bueno, como te digo, son cosas que pasan... ...y no me queda otra que recuperar, ¿no? La bronca, ¿no? Por la lesión, pero también por el resultado... Sí, por todo, encima estaba en el vestuario y bueno, veía el partido y la verdad que miraba... ...y se estaba haciendo difícil y bueno, además el resultado uno se pone triste... ...además la lesión y después ver a mi compañero mal y eso, bueno, da un poco de pena... ...pero bueno, queda mucho partido y bueno, ojalá que podamos revertir esto, ¿no? Sergio, desde lo futbolístico, ¿qué análisis hacen del partido? Bueno, la verdad que yo los primeros minutos creo que no jugamos mal, jugamos bien... ...y después no pude ver el partido porque estaba en el vestuario con hielo y tratándome la pierna... ...pero lo poco que vi, bueno, el jugador creo que jugó bien, planteó muy bien... ...y no hizo daño por afuera, por los dos lados, que bueno, que creo que son muy potentes... ...muy rápidos y la verdad que nada, que se complicó un poco, ¿no? ¿Hablaron con el Tata hoy? ¿Hablaron de con el Tata, de qué pasó con la Argentina en el partido? No, 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 seguramente se hablará mañana, ¿no? Seguramente... ...no, porque hoy se hizo recuperación y después, bueno, un poco de libertad para mañana ya arrancar de nuevo, ¿no? Dale, gracias. Gracias.